¡Te amo! 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 Salvo que tengo todo vida No cuento el vuelto siempre el mar Y dar estar es solamente mi manera de hablar Lo que recibo de vos es también mi verdad Y cuando estoy perdido, un poco loco voy a ir Si a mí hay alguien con tus ojos, los que no me mangan de mí Porque, dale, dale ¡Gracias! 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 Vamos a cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, lo escucho gorda! Ta-ra-ta-ta-ta-ta ¡Ponte! ¡Ponte!